Hoy hablaremos de la energía potencial. ¡Comenzamos! Antes de iniciar con el tema de energía potencial, espero recuerdes el concepto de energía. Y la energía es la capacidad que tiene la materia para producir un trabajo. Existen muchas formas de energía, por ejemplo, la energía mecánica, la eléctrica, el calor, la radiación electromagnética, por mencionar solo unas cuantas. Pero todas estas energías que puedan llegar a existir, pueden englobarse en dos tipos, la energía cinética y la energía potencial. Así es que hoy hablaremos de la energía potencial. Y la energía potencial es la energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas. Así es, esta forma de energía se asocia con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, de tal manera que solo depende de la posición del cuerpo en el espacio. Voy a tratar de explicarte de una manera más sencilla. Ahora imagina que hay dos manzanas, pero en diferentes posiciones. Una manzana está sobre la mesa y la vamos a llamar manzana 1. La otra manzana cayó sin querer al piso y ahí se quedó y la vamos a llamar manzana número 2. Ahora, ¿cuál de las dos manzanas crees que tenga mayor energía potencial? ¿La manzana número 1 o la manzana número 2? Y si elegiste la manzana número 1, estás en lo correcto, ya que mientras más altura tenga un cuerpo, mayor energía potencial tendrá. Así es, aunque tú ves en estado de reposo a esta manzana, hay un campo gravitatorio el cual está tirando o jalando hacia abajo. Y como tiene una altura mayor, a diferencia de la manzana número 2, que se encuentra en una posición a nivel del suelo, su energía potencial será mayor. Así es que muy en resumen, a mayor altura, mayor energía potencial. Y su unidad de medida son los julios o los joules. Así es que te presento la fórmula de la energía potencial, donde M es de masa y su unidad de medida son los kilogramos o los gramos. La letra G representa la aceleración de la gravedad y siempre va a valer 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. Y por último, tenemos a la altura y su unidad de medida será en metros o centímetros. Y algo que creo que es importante mencionar es que la fórmula de energía potencial en ocasiones la vas a encontrar de la siguiente manera. Lo que vendría siendo peso por altura, que si ya dominas un poco la física, te vas a dar cuenta que es exactamente lo mismo. Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.